Vinimos en esta tarde aquí a la casa de los padres del joven Emanuel Perea, que bueno, este caso que nos sigue conmoviendo, sigue conmoviendo a toda la sociedad y obviamente es un caso que tomó trascendencia sobre todo por las formas, por lo menos de lo que se sabe del momento del asesinato. Bueno, primero quiero darle las gracias a la familia por atendernos y bueno, vamos a empezar con esto, con esa noche o esa madrugada. ¿Quién me puede contar cómo empieza esto? ¿Cómo inicia? ¿Dónde estaba Emanuel? Sabemos que estaba con vos, Noelia. ¿Dónde estaban ustedes? ¿Dónde se cruzan específicamente con los asesinos? Bueno, buenas tardes. Sí, nosotros fuimos a un 15, a un cumpleaños de 15, cuando termina el cumpleaños decidimos ir en grupo a la costanera y fue ahí que llegamos y habremos estado menos de media hora cuando sucedió esto. Ok. O sea, podríamos decir que es una cosa normal, digo, cualquiera va a un festejo, a una fiesta y de ahí se va a pasear o a dar una vuelta a la costanera, como haríamos todos, hace cualquiera. Y en ese momento, ¿qué sucede? ¿Ustedes se cruzan con ellos, ellos se cruzan con ustedes? ¿Les dicen algo en el momento? Nosotros estábamos sentados y a lo que yo estaba de espalda y veo que Emanuel camina para atrás mío y les grita que no le peguen a un chico. Esa persona, no sabemos quién es en realidad, pero bueno, los Videla, por así llamarlos, como el pueblo los conoce como los Videla, lo tenían con un cuchillo. O sea, lo tenían como ahí apuntando con el cuchillo. Claro, exactamente. Pero estás hablando de otra pelea, esto era otra pelea. No sé si era pelea, simplemente los chicos iban caminando y ellos iban, estaban ahí y los atacaron de golpe. Entonces, a ver, como cualquier persona que ves que están atacando a alguien, vas a responder si es que tenés un poquito de sangre en las venas, ¿no? Y bueno, así fue el... Claro. A lo que esto, o sea, no pasó nada, los chicos se van, estas, bueno, esta gente, estas personas, por así llamarlo, se van y cuestión de menos de cinco minutos vienen con toda la manada. O sea, que directamente vinieron luego de que Emanuel se dice, bueno, a ver, qué pasa acá o dejen de pegarle a tal persona, directamente vienen con, más gente a atacarlo a Emanuel directamente. Sí, 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 exactamente. O sea, no tuvimos tiempo ni siquiera a levantarnos e irnos. Porque cuando quisimos acordar, o sea, no íbamos a imaginar que nos iba a pasar esto por nada, ¿entendés? Por el, qué sé yo, tratar de que no maten a alguien, porque si estaban con un cuchillo en la mano para agarrar a otra persona, lo podrían haber matado delante de nosotros. Y eso fue lo que uno quiso que no pase. Y terminó pasándonos a nosotros. O sea, se fueron dos personas, trajeron un montón y ahí se desencadenó la tragedia. O sea, no le dieron tiempo a nada. Siempre digo lo mismo. No, no pudo agarrar ni siquiera nada porque eran un montón contra nosotros, contra nosotros, puntualmente contra él, pero bueno, estábamos todos juntos en ese, bueno. Él estaba con dos mujeres, tres, perdón. Era mi hija, una enfermera y yo. Y además el hermanito de él, de 13 años. Todos sin nada en la mano a lo que ellos trajeron. Cadenas, porque las reboleaban, las hacían así tipo látigo. Machete, palos, fierros. O sea, terrible. Ahora, en ese momento, ustedes, por ejemplo, ustedes, porque el ataque, vos decís, fue directamente a Emanuel. ¿Dónde estaban ustedes? ¿Cómo no pudieron ustedes, digamos, de alguna forma, defenderlo, por decirlo de alguna manera, a Emanuel? Bueno, nosotros cuando vemos que llega toda esta gente, yo veo que de la camioneta baja un hombre grandote, que ahora sé que es Kiko, en ese momento yo no lo conocía. Entonces, a lo que veo que se viene contra Emanuel, y yo le pido, por favor, lo agarro así, él me empuja, yo voy para atrás, que caigo o no caigo, mira al resto que estaban atrás de Emanuel y les dice, dale. Cuando da la orden de dale, listo. O sea, fue todo una ronda, que era imposible llegar a ese Emanuel, a poder, aunque sea, hacer algo. A lo que yo voy corriendo, veo a una de las mujeres que tiene un fierro a la mano, un fierro colorado, grande. Entonces, voy corriendo, la agarro, le pido que no, la sacudo, le trato de sacarle el palo, y ella se ríe en mi cara. Y fue eso lo que duró, porque cuando vieron que venían los inspectores, dijeron, vamos que viene la gorra, pensando que era la policía, y se fueron corriendo. Déjame decirte esto, que estamos lamentando una víctima, y podrían haber sido dos, porque el hermanito del que estaba con nosotros de 13 años, lo corrió con un cuchillo, y se le cortó la ojota y no llegó a agarrarlo. La verdad que la secuencia que contás es escalofriante, exacto. Es escalofriante. Es lo que a nosotros nos arruinó la vida. Imaginate, o sea, en la cabeza tener todo el tiempo lo que sucedió. Tremendo. Y en ese momento, directamente, habían hecho una especie de cordón, podríamos decir, para que ustedes no lleguen. Y no nos dejaban llegar. Es más, yo no lo veía, Emanuel. Yo miraba para el costado, mientras forcejeaba con una de las mujeres, y no lo veía, miraba para el costado y no se veía, estaba en el suelo. Es terrible. Luego de ese instante, ¿qué pasó? Digo, se fue trasladado al hospital, ¿qué pasó con él? Bueno, sí fue trasladado, pero tardaron un montón, lo voy a decir, porque después, a ver, cuando uno dice algo en contra del hospital, uy, sos una desagradecida, no tienen en cuenta todo lo que hacen. En este momento, a nosotros nos fallaron. Tardó un montón la ambulancia. Tardó. Vos decías que llegó tránsito, ellos creyendo que era la policía, salieron corriendo. ¿Qué hace tránsito en ese momento? Nada, llegan y llaman la ambulancia, es lo que me dijeron que estaban llamando a la ambulancia. Yo pedí ayuda, que me ayuden a cargarlo y llevarlo, porque estaba con vida. Y me dijeron que no, que no lo podían tocar. No, 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 no. Así que yo me quedé. Él estaba con vida. Fuimos a la orilla, nos sentamos en el piso esperando a la ambulancia juntos. Él en mis brazos. Y yo pedía gritos, por favor, ayuda, que me ayuden a llevarlo. Y no recibí ayuda, hasta que vino la ambulancia. Pero cuando vino la ambulancia ya estaba muerto. Yo fui, lo toqué y ya estaba muerto. Estaba frío. ¿Cómo se entran ustedes? ¿En qué momento llega el llamado a ustedes? Yo me levanté como a las 5 y media, porque era el día de Panchito Sierra. Y voy y le digo, me tomé un té con limón así, le digo, ¿coco va a tomar mate? Le digo, sí, ponerme el agua, me dice ella. Y agarro y me vengo a poner el agua caliente y todo. Y por ahí siento que ella viene corriendo. Ay, 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 Martín, me le pegaron una apuñalada a Lema, Lema. ¿Qué le digo? Sí, sí, me dice. Ramiro me decía en la avenida España. No, no me decía en la avenida, pero no me decía en la calle. Era en la costanera. Yo gritaba, Ramiro, llamá a tu papá, llamá a tu papá. Pero los nervios del nene, o sea, llamó, pero sí, no sabía decir bien dónde estábamos. En una avenida, pero no me dijo en qué avenida. Entonces le digo, andá a la avenida España. Le digo, ¿qué puede ser? Yo vine a España y andaba del Parque de la Madre al cementerio. Y justito me vio Pocholo Ñuñe. En el Parque de la Madre me dice, ¿qué te pasa, Martín? Que andaba así, andaba de pantalones cortos, en cuero, descalzo. Y le digo, ¿vos viste algún accidente, alguna pelea por acá? Pocholo, no, Martín, no vi nada. Yo vengo del cementerio, no vi nada. Dice, lo que vi un móvil que salió al mango para allá, ¿viste? Entonces me vengo todo en contramano para acá a buscarla a ella. Y cuando vengo a buscarla a ella, no estaba. Me volvió a llamar él y me dijo, no, mami, es en las costaneras. Y ahí salí corriendo yo y me llevó un hombre de acá. Pero yo me iba corriendo igual. Y cuando llego, justito mami me dice, yo pensaba que era un corte, un tajo, una puñalada. Entonces voy y le digo, me voy hasta el hospital y me dice, mami, andá a hacer la denuncia. Me dice, bueno, voy a la denuncia, ya estaban tres ahí de lo vi de la Kiko, el hijo, que no lo conozco, y otro pibe más. Entonces cuando yo estaba para hacer la denuncia, le digo, ¿qué hiciste, Kiko? Boludo de mierda, me lo cagaste un tajo a mi hijo. Y me dice, no, yo no le hice nada, Martín. Dice, ¿cómo no le vas a hacer nada? Te internaba el otro allá. Y le digo, me dice, yo no le hice nada y yo en dos días salgo de acá, dice. Yo así, me dijo, en la cara, me dice. Yo en dos días salgo, dice. Entonces yo agarré, cuando Justito venía llegando Maribel, me dice, papi, murió Maquil. Y ahí le dije, asesino, hijo de puta, me lo mataste. Y ahí entré y los agarramos a las trompadas ahí adentro. Y Justito estaba un muchacho, casi le sacó la pistola y lo iba a matar con la pistola en los milícuos. Y le digo, no te mereces una bala, Gil, se la doy al chico. Y ahí los muchachos, las policías, los esposaron todos y los metieron. Y ahí se había escapado uno, ¿no? Sí, así lo dijeron, pero no supimos quién fue. Cuando salgo de ahí, que vamos a dar la vuelta con ella, a la vuelta estaba el Darío Videla. Me dice, che, vení, vení, que quiero hablar con vos. Pero ella le dice, andá a la mierda, asesino de mierda, le dice. Y pasamos al mango, viste. Estaba a la vuelta en la 9 de julio. Desde ahí, después de este episodio que fue, me decís, en la comisaría, directamente en la madrugada. Y digo, apenas había terminado de suceder las cosas, a la mañana. Encima, además, cuando yo llegué a la costanera, que me fui en el auto de mi hermano, cuando me venía con ella, ella no se acuerda de las cosas porque estaba en un estado de shock. Me crucé a Estefanía Videla y a Gabriel Zavala en el parquecito, como si no hubiese pasado nada, ya cambiados de ropa, de todo, sentado en una mesa. O sea, cuando vieron el auto, arrancaron la moto y se fueron a la mierda. Yo me iba a dar la vuelta, como para avisarle a los policías, porque seguían estando acá y cuando me di cuenta ya se habían ido. Y se iban yendo a la moto y se daban vueltas y miraban el auto. Conocieron el auto y era yo la que venía manejando. Vos decís entonces que ellos, hasta ese momento, no sabían que Manuel había perdido la vida. No, no, para mí que no, porque según ellos, en las declaraciones de ellos, estaban durmiendo. Yo no sé qué hacían ahí tan temprano. Cambiados, bañaditos, estaban como si nada. Sale la hija, mi nieta, la hija de ella, sale y lo conoció a Juan y lo conoció al toque. Le dice, asesino, este que estaba. Dice, a mí no me metá en quilombo porque yo no estaba. ¿Cómo no va a estar? Mirá los tatuajes, le empezó a decir de todo a la nena. Y agarró y se fue, viste. Es impresionante además también escucharlos contar que además de esta situación, también había menores de edad y no tuvieron en ningún momento ningún reparo ni ningún cuidado. A mí lo que me contó Ramiro, con 13 años lleno de sangre por todos lados, que quería defender al hermano y le tiraban puñaladas, fierrazo, y más Kiko, porque Kiko también le tiraba puñaladas y no los dejaba cerca a ninguno. Todos iguales, todos una manada, viste, estaban enfurecidos con él. ¿Cómo están tratando los chicos, digo, después de esta situación? ¿Cómo se sienten ellos? ¿Cómo están ellos? ¿Han hablado? ¿Ustedes con ellos o ellos les dicen algo? Yo, de a poquito, va alargando, Ramiro. El domingo pasado, no, mami, en tu casa, dijo, quemamos un escutito, dijo, ¿cómo, mami? Cuando el domingo, que se paró y dijo, yo pensaba, dice, yo no voy a, mangue cagones, dice, un perea nunca dispara, dice, vos... Se paró y ella lo tenía agarrado, no, él lo tenía, después está todo puñalado, le dijo, lo van a pagar hijos de puta, un perea nunca se vence. ¿Viste? Y ahí cayó con el brazo de ella. Cuando se van, yo lo levanto del suelo, lo llevo contra un móvil de, claro, bueno, a pedir auxilio, como no recibimos respuesta, más que no se podía tocar, nos vamos a la orilla, por así decirlo, está ahí el costado, y bueno, él me decía que estaba bien, y yo le decía que no, que no se muera, le digo, no te mueras, así estas palabras, no te mueras gordo, porque me voy a morir de tristeza. Y él me dijo que no, que no se iba a morir. No. ¿Eso no lloré, gordo, que no me iba a... No, que no me iba a dejar sola, o sea, no te voy a dejar sola, no me voy a morir. Y al ratito se murió, y se murió upa mío, o sea. Terrible.